Hemos cambiado todo lo que teníamos pensado para este domingo y la actualidad nos llama la atención. Descubren un canal subterráneo que une todas las pirámides. La noticia realmente ya la conocimos este verano pasado en el Congreso de Egiptología celebrado en Leiden, en Holanda. Y bueno, como siempre sucede en el ámbito más académico, este tipo de noticias pasan de soslayo. Pasan totalmente desapercibidas y los egiptólogos quizás prefieren prestar más atención a elementos de la corregencia, de cosas de reyes y tal, que al final no interesan a nadie. ¿Y qué es lo que interesa? Cómo se construyeron las pirámides. Esos son los temas que al gran público interesa y les llama la atención. Cuando visitamos la meseta de Giza, vemos delante de la Esfinge esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Son unos embarcaderos. Claro, ahora sin embargo, si te pones en la ciudad del Cairo, ves que el Nilo está prácticamente a casi 8 kilómetros de donde estaba. ¿Esto por qué es? Porque el Nilo se ha ido moviendo poco a poco hacia la zona oriental, desplazándose de la ubicación que tenía en la antigüedad. En muchas fotografías de comienzos del siglo XX se puede ver cómo cuando la inundación que todavía se daba del Nilo, entre los meses de junio y octubre, las aguas llegaban prácticamente al pie de las pirámides. Pero hoy esto no es así. Como digo, el Nilo queda muy atrás y siempre se había sospechado precisamente por la presencia de estos muelles, de estos embarcaderos, que el Nilo, algún tipo de ramales, algún tipo de ramificación del río, debía de llegar hasta aquí. Y ha sido ahora cuando tecnología satelital lo acaba de descubrir. No se ve a simple vista, no se puede ver cuando tú estás en la superficie, ni siquiera cuando vas en un helicóptero o en un avión. Lo tienes que ver a través de unos radares especiales que penetran en la tierra, penetran en la superficie y pueden ver lo que hay debajo. ¿Y qué es lo que han descubierto? Una canalización de casi 100 kilómetros que lleva desde el Fayum, en la zona del lago Moeris, hasta las pirámides de la meseta de Giza, conectando prácticamente todas las necrópolis de pirámides que hay en esta zona. Podemos pensar en Meidum, podemos pensar en Dashur, en Saqqara, en Abusir y, por supuesto, en la meseta de Giza. Quien presentó este informe, este report, este artículo en el Congreso de Egiptología de Leiden fue la doctora Imán Goneim, directora del Laboratorio de Teledetección Espacial de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Este rama al-Hamarat, que es como la ramificación de las pirámides, al-Haram es en árabe las pirámides, une, como decía ahora, el oasis del Fayum con la necrópolis de Giza, siempre por el lado occidental del Nilo. Pero, insisto, esta canalización no se ve a simple vista, tienes que verlo por fotos satelitales y utilizando esta teledetección de un radar especial que penetra en la superficie del desierto y, a través de esas zonas abandonadas, de esas zonas desérticas o de zonas cultivadas, que también pasa por ahí, podemos ver esa canalización que antiguamente unía todas estas necrópolis, todos estos lugares. ¿Eso qué significa? Pues que, por primera vez, tenemos la existencia de una especie de carretera a través de la cual se podían llevar trabajadores y, sobre todo, los bloques, los millones de bloques de piedra que se utilizaban para la construcción de las pirámides. Esto confirma un hecho que ya hace diez años, ¿no? Recordad el vídeo que hacíamos hace poco tiempo, el descubrimiento de los papiros de Wadiel Jarf, en donde Merer, un jefe de obreros, hablaba precisamente de estos viajes, de estos viajes por una serie de canalizaciones que hoy, bueno, pues no teníamos constancia exacta de dónde se encontraban. Y ahora, gracias a este experimento, mejor dicho, a este descubrimiento de la Universidad de Carolina del Norte, en Wilmington, se puede saber. Ya tenemos una constancia precisa, una constancia muy clara del significado, mejor dicho, de cómo podrían haber hecho el transporte de estos bloques de piedra para construir las pirámides. Seguramente, desde mi punto de vista, si alguien me pregunta, esta canalización tiene un significado aún mayor. No solamente es algo que, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista quizás más práctico, permite llevar bloques tanto del norte al sur como del sur al norte, sino que también el hecho de ir pasando por todas las necrópolis seguramente generó una suerte de periplo de peregrinaje que hoy se nos escapa. La meseta de Giza, por ejemplo, sabemos que en el primer milenio antes de Cristo era un lugar de peregrinaje vinculado al dios Osiris. Todo esto podría justificar la presencia de este canal y que, de una forma u otra, pudieras ir visitando todas estas necrópolis. Otro detalle importante, la aparición de este canal, de esta rama de las pirámides, lo que podría hacer ver a los arqueólogos en un futuro no muy lejano, es la posibilidad de buscar nuevos emplazamientos arqueológicos que estén ligados a estos canales. Bien templos, bien ciudades, bien aldeas, santuarios o incluso pirámides. Pirámides de faraones que hoy están perdidas, que hoy están desconocidas, no se sabe dónde están, pero que seguramente debieron de ser ubicadas en alguno de estos espacios, no tanto en el desierto más occidental, en donde el desierto quizás hoy es la carta de presentación, sino en un espacio un poco más hacia el este, sobre o, hoy tendríamos que decir, debajo del espacio que ha dejado libre el Nilo en este lugar. Para mí me parece un descubrimiento alucinante, que permite crear nuevas expectativas, nuevas perspectivas también de investigación en un futuro. Y también, el otro día me acordaba, cuando llegó la noticia, el hecho de que ya Robert Bobal, en la década de 1990, planteó esa posibilidad no sólo de la teoría de Orión, intentando ver la construcción de las pirámides de la meseta de Giza, o la orientación de algunos de sus canales con una serie de estrellas, sino también ese plan maestro del que él hablaba para la colocación en algunos lugares de la meseta o de la zona occidental del desierto egipcio de las pirámides. Esto podría explicar la creación, mejor dicho, el descubrimiento de este maravilloso canal de las pirámides que nace en el lago Moeris. El lago Moeris es uno de los oasis más importantes que hay al sur del Cairo, a unos 100 kilómetros al sur del Cairo. Es una zona también con muchos yacimientos arqueológicos importantes, como la pirámide de Jaguar o otros recintos lagún que están muy cerca también. Y esa vertiente de agua nutría, también podría nutrir este canal que conectaba la zona meridional con la zona septentrional, el sur con el norte. Hasta aquí este nuevo vídeo, un nuevo vídeo que hemos preparado a toda velocidad para poder compartir con vosotros esta sensacional noticia, el hallazgo de un canal subterráneo, hoy subterráneo, hace 4.500 años o 5.000 estaría a la vista, que conectaría todas las necrópolis piramidales que hay desde el Fayum, desde el lago Moeris hasta la meseta de Giza, dando razón y dando sentido a esos muelles, a esos embarcaderos que podemos ver precisamente en muchas de estas necrópolis. Espero que os haya gustado el vídeo, este vídeo noticia. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales. Nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide, la semana que viene, con el vídeo que teníamos ya prometido de ese mito de Akhenatón, la construcción de un mito en época contemporánea, en época moderna. Nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!